Y el encarecimiento de los costos del financiamiento al consumidor es uno de los efectos negativos que traería la inclusión de Panamá en la lista discriminatoria del GAFI. Veamos. Urge la aprobación de la Asamblea de la penalización de la evasión fiscal antes de febrero, cuando se presenta el informe de los resultados de Panamá al Grupo de Acción Financiera Internacional. Si estamos en un riesgo muy alto de entrar a la lista, pues sabemos los efectos de corresponsabilidad bancaria. Es un impacto negativo para toda la población, porque esto encarece los costos de financiamiento, de préstamos, de hipotecas a todo el mundo. Es muy importante para Panamá mantener nuestra solidez financiera. El organismo internacional advirtió a Panamá que podrá ingresar nuevamente a la lista gris de no cumplir con la medida, que fue ampliamente discutida con el sector privado. Es sumamente importante. Panamá es un actor global en el sistema financiero internacional. Panamá tiene un sistema financiero fuerte, importante. Y nosotros queremos que se mantenga así, queremos que eso se fortalezca. Y en ese sentido es necesario tomar las medidas. El proyecto fue presentado en enero del año pasado sin que se lograra su discusión en la Asamblea. La iniciativa tipifica la evasión fiscal como delito penal y la considera como precedente al blanqueo de capitales. Jessica Tassón, Econews.